Yo te voy a hablar para que tú lo tengas como de intercatch, que tenga un movimiento y que se vea como bien rough. Tú lo puedes hacer así. Estoy bien ahí. De todas mis producciones, yo tengo dos favoritas. Que fue la primera que yo hice cuando tenía 19 años, que fue Conectados. Ningún te había nacido. Pero, sin duda alguna, volví a sentir lo mismo con Dominicana's Got Talent. Ya yo te cuento varias veces, pero yo creo que la metida de pata más grande fue la de la alfombra del Soberano. Que minutos antes de todo estar listo, Honey Estrella prende un blower en un camerino que apagó toda la unidad móvil, los servidores, todo lo que estaba ahí. Y entonces, cuando logramos decir fraqueera, encontramos que era un breaker que se había tumbado. Habían dos plantas de backup, porque yo sabía que iba a haber un problema eléctrico, pero yo nunca imaginé que iba a haber un breaker, un trapo de breaker, que iba a controlar todo el circuito entero y que ese breaker iba a tumbar toda la alfombra roja. Entonces, le pusimos un palo y pegamos el breaker y arrancamos siete minutos antes de... dijimos, ok, estamos listos, vamos arriba, salimos al aire y cuando yo veo que está todo perfecto y vamos para comerciales, los comerciales toditos se borraron. Loco, pagaba yo todo eso y yo en olla. Eh... Lo más pero que nosotros hicimos... Imagino que yo nos conocimos en el 50 aniversario de Rica. Y, imagino, era como inquieto, como rápido. Y yo decía, coño, tigre, hermano. Y resultó que este tigre montó una vaina tan espectacular que fue para mí... Yo estoy enamorado de este tigre. Y a partir de ahí hicimos después... Eh... Seguro Universal, que fue un proyectazo también. Y... Y salimos que nos dimos besitos y de todo. Y después... En el COVID me llama... Eh... Hicimos un comercial a control remoto. Yo, yo... Imagínate, en medio del COVID un comercial. Y tiramos pa'lante. Yo creo que Maeno es una persona impresionantemente ápera que... que hace que todo el mundo se sienta cómodo pa' trabajar. Mira, yo te dije que yo iba a hablar aquí por un tubo y se te llevaba. Eh... Tres vainas. Yo no sé, que yo me meto en uno lío, mano. Que yo no sé cómo yo voy a salir. Métanse en el lío. Ese otra. Métanse en el lío. Que... Si tú de verdad quieres vivir de esto, tú vas a encontrar una respuesta. Y yo creo que cuando tú encuentres esa respuesta, eso va a ser la vaina más ápera del mundo. Porque tú vas a decir, mi mierda lo logré. Men, vayan en equipo. Confíen en su equipo. El equipo es lo más importante que tú tienes. Entonces, tú tienes que delegar. Y eso fue algo que yo tuve que aprender a la mala. Yo le diría que busquen retarse. Algo que sea como el acento. Que busquen algo que nadie haya visto jamás. Ya. Estoy nada que me ponga a мясa de eso. Te vamos a hacer la mala. Ya la vamos a hacer. Ah, 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 ah.